El Hanukkah es una celebración de la comunidad judía que comienza, o que ya comenzó, el 10 de diciembre hasta el día 18, donde se celebra la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Y cuando ellos van a reconstruir el Templo de Jerusalén no tenían aceite porque habían destruido todo y necesitaban para sus oficios tener el candelabro prendido. Y finalmente encuentran un poquito de aceite para solamente un día, una jornada. Pero ese aceite duró para los ocho días que necesitaban hacer más aceite. El proceso del aceite puro llevaba ocho días. Y bueno, ese es el milagro, el milagro de la luz. Por eso también la colectividad judía en este día o en esta celebración consume alimentos que tengan que ver con el aceite. Y el mensaje es ese, que podamos coexistir. Como comunidades eclesiásticas tenemos nuestras diferencias, pero no nos fijamos en las diferencias, sino que nos centramos en las cosas que tenemos en común. Y la idea es coexistir todos en este mundo, en esta casa común, y sostener este tiempo que es tan difícil en paz y en armonía, el uno con el otro, porque todos necesitamos de todos. Va a ser esta noche a las 20 horas y todos los van a poder ver a través del canal de YouTube de Estaca Santa Fe Norte y también de la página de Facebook de la Mesa de Diálogo Interreligioso y de Cultura de Paz. ¿Cuál es la importancia de resaltar estas fechas para quienes integran esta mesa? Bien, tanto la celebración de la Navidad como la de Janucá traen esperanza y sobre todo la creencia en los milagros. Y en esta época que es tan difícil, que nos tocó a todos pasar por un año realmente difícil de transitar, creemos que estas cosas pueden ayudarnos a todos. Parte de la mesa también va a hablar acerca de mensajes de esperanza y de paz.